La situación actual nos abre que vamos a tener que cambiar nuestras formas de ver la vida cotidiana. El teletrabajo cada vez es más común. Entrevistar a las personas por internet es algo de lo más normal que existe ya. Herramientas como Microsoft Teams, que nosotros estamos muy de la mano con esta herramienta porque funciona bastante bien. Muchas empresas de las cuales atendemos ya están usando la herramienta de Microsoft Teams y nos están invitando a que formemos parte de los grupos de sistemas que tienen en sus diferentes organizaciones. Y Microsoft Teams tiene una funcionalidad bastante buena que como nosotros ya la usamos, pues únicamente nos sale el apartado de la pestaña y podemos entrar de una empresa a otra y estar compartiendo información o estar trabajando con ellos más de la mano porque el correo electrónico no es la mejor manera de manejar nuestra información. He contemplado, porque como empresa entorno simple lo he visto y es bastante útil el hecho de que nuestros colaboradores tal vez sigan trabajando desde casa o posiblemente estén trabajando algunos días desde casa y otros días vengan a trabajar a oficina ya dependiendo cómo se acomoden ellos porque pues creo que las cosas ya no van a volver a ser igual que antes. Esto se va a volver más complicado, creo que las regulaciones de la ley van a cambiar. De hecho ya he estado viendo algunos artículos de la Secretaría del Trabajo que están contemplando el que las empresas tengan puestos que puedan trabajar como tanto en una empresa como tanto en la oficina pero no sé si esto lo vayan a hacer como algo obligatorio. De hecho Microsoft Teams ya tiene un apartado en el cual te toma el tiempo en el que estás trabajando en la aplicación y te lo hace como un tipo de pues hora de entrada y hora de salida por comentarlo. Así como desde hace años yo conozco empresas que esto lo aplican desde hace más de 10 años y han estado trabajando bastante bien porque lo interesante es hacer el trabajo más eficientemente no únicamente pues llenar el tiempo de estar en una oficina y pues trabajar. Y en las partes donde nosotros estamos como por ejemplo las partes informáticas nos hemos dado cuenta que el trabajar de noche muchas veces nos facilita bastante pues el cumplir con los diferentes tipos de necesidades que tiene la empresa y no afectará a nadie porque trabajar de día para alguien de sistemas pues implica en que pues te hablan, te piden la cuestión de repente tú les tienes que decir sabes que tengo que reiniciar el servidor que no es lo más viable por lo general cierras servicios, abres servicios pero a más de una persona afectas. Una vez nos tocó que hubo una empresa que estaba teniendo problemas y no quisieron bueno sí dejaron de trabajar pero ciertas personas no dejaron de trabajar como tal y estaban trabajando en un documento y nosotros al desconectar un cable de red pues dañamos el documento y no fue nuestra intención, o sea únicamente fue que pues a veces hay que contemplar que hay cosas que se salen de tu conocimiento, nosotros no sabíamos que trabajaban de esa manera en un equipo y este implicó que se complicara más la situación pero lo que sí es que en nuestras áreas es mejor trabajar en horarios cuando la gente no está que cuando la gente está, muchas veces la gente no se da cuenta de qué manera trabajamos nosotros nosotros trabajamos de la manera que la gente no se dé cuenta cuando algo falla, siempre y cuando no sea por una actualización del sistema operativo que esto es lo más común, es por lo general porque el de informática pues se le pasó algo y no lo hizo pero muchas veces las empresas quieren llegar a ahorrar gastos y despiden al de informática o consideran pues es que para qué lo tenemos si nunca falla nada y créanme que cuando esto sucede es cuando las mayores desgracias pues pasan posiblemente no estemos al 100 en la empresa de día pero en la noche estamos pues revisando si ya se llevan a cabo algunos respaldos, si tienen actualizaciones, hacemos algunas actualizaciones y trabajamos de mejor forma, como informáticos creo que es más común para nosotros trabajar por ejemplo un domingo en la noche que trabajar un lunes en la mañana o sea ha sido más común para mí pasar dos noches trabajando haciendo actualizaciones e instalaciones y otro tipo de trabajos que pasar a veces hasta dos horas continuas en el día trabajando sobre cosas que se complican, a veces no es por postergarlo pero tienes muchas veces a la persona detrás de ti tratando de hacer su trabajo y tú estás tratando de hacer el tuyo de la manera pues que te ejerza menos presión porque si de por sí es complicado trabajar y concentrarse a veces en lo que estás haciendo que trabajar cuando están preguntando ¿ya te falta poco? porque tengo que hacer esto que es muy importante y no puedo hacerlo sin el equipo bueno muchas veces me ha tocado que digan oye este ¿tienes chance de arreglar mi máquina? sí ¿cuánto te tardas? no pues este pues yo creo que unos 20 minutos por poner un ejemplo no sé tal vez será más y te dice no preocupo trabajar y Leo pues trabaja no pero es que no puedo trabajar hasta que lo hagas o sea y son cuestiones donde dices tú esas son las cuestiones creo que son las más complicadas que te encuentras la idea principal de esto es darnos cuenta que el teletrabajo ya llegó llegó para quedarse existen muchas herramientas y no todo se resume en juntas en Zoom si tú usas Zoom dentro de otra empresa es únicamente porque vas a tener una junta pero si usas plataformas como Soho Connect por poner un ejemplo de una plataforma que trabaja muy parecido a lo que es Microsoft Teams o si tú trabajas con Slack pues existen infinidad de herramientas Microsoft Teams entre las ventajas que hemos visto es que ya en el licenciamiento incluye ciertos usos de las aplicaciones de Office y pues la mayor parte de empresas conoce muy bien las aplicaciones de Office y esto se vuelve bastante útil este no es meramente un vídeo para hacerle publicidad a Microsoft Teams pero si tienen la posibilidad de verlos véanlo espero yo pues tengamos la oportunidad de sacar un vídeo de Microsoft Teams más adelante este pero últimamente nos hemos llevado más dando capacitaciones directas sobre el uso normal de Microsoft Teams nos ha llevado a aprender más de las preguntas que tienen la gente que de meramente ver algunos tutoriales o algunas herramientas o algunos manuales de lo que es la plataforma tiene una integración bastante buena con otras plataformas no únicamente se cierra creo que Microsoft ha visto la parte de que abrirse al mundo es mejor si tú te la llevas bien con todos pues todos van a trabajar contigo y tú vas a trabajar bien con todos o sea si tú tienes usas alguna otra plataforma como Google Drive es compatible con Teams y lo puedes agregar y puedes trabajar dentro de él este también tiene otra funcionalidad de que te subtitula bueno te saca el texto de todas tus conversaciones para que tú puedas leer el extracto por así comentarlo el trabajo colaborativo creo que las empresas informáticas ya lo estaban tomando desde antes o sea el trabajo fuera descentralizado colaborativo este desde antes ya está las plataformas ya estaban ya estaba pensado y lo único que hizo esta situación es pues adelantarlo creo que la tecnología pues es la herramienta para unirnos o sea y trabajar todos juntos pero desde casa bueno el mensaje más que nada es pues esperando que todos se encuentren bien no hice videos porque en realidad cuando empezó todo esto no me sentía muy bien por el hecho de que llevar una empresa es como tener una familia bueno por lo menos eso considero yo te preocupas de todos los integrantes y no quieres que esto se desmorone o sea tú quieres que esto crezca y la gente que está dentro de la empresa pues les vaya mejor o sea no únicamente te vaya mejor a ti sino que les vaya mejor a todos entorno simple como empresa toma en cuenta todos sus colaboradores como si fueran una familia creo que lo más importante es generar bienestar para tanto los miembros como para nuestros clientes entonces cuando cayó esto de la pandemia a mí me preocupó bastante porque todo se empezó a detener o sea las empresas que atendíamos o sea pues hasta cierto punto no todas no todas de mencionarlo gracias a muchas empresas seguimos y vamos a seguir adelante y vamos a hacer cosas más grandes pero si apretaron un poquito más en cuestión de pagos y eso pues nos pegó o sea el hecho de que pues empezamos a ver como todo disminuía 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 como del hecho de pagar los impuestos como hasta pagar sueldos o sea los sueldos se siguen pagando las hipotecas, las deudas, todo lo que se tenía como empresa pues se seguía pagando y aparte de esto pues también sirve para reflexionar y darse cuenta en qué punto estás parado bueno por lo menos para mí en eso funcionó o sea en el darse cuenta en qué punto estás parado y sobre qué cimientos y qué tan seguro es donde estás parado o sea a mí me tocó que llegaron los cobros de tarjetas de crédito y pues que los ingresos no sean los mismos y el tener que pagar entre decidir pagar o deber entre decidir qué es lo más importante que pagar y pues creo que lo más importante pues a final de cuentas es el capital humano y creo que en torno simple en cuestión de trabajadores pues actuó de la mejor manera que yo no me esperaba o sea hasta de quienes tenía duda actuaron de la mejor manera y pues ahora eso es de las cosas que he de agradecer porque creo que tengo el mejor equipo de colaboradores y sobre todo pues que tanto como yo los estimo ellos me estiman a mí y tomaron en cuenta mi situación y pues nada más que nada este vídeo es para agradecer a los colaboradores de entorno simple a nuestros clientes porque gracias a eso somos fuertes y gracias a eso seguimos vivos y seguiremos vivos por muchos y muchos más años entorno simple ya es grande gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos